A ver, cuénteme, ¿por qué apoyaría usted la reelección del presidente Nayib Bukele? Porque nunca más un gobierno había hecho lo que se ha hecho. ¿Siente usted la seguridad? Excelente. Ok, imagino que da nostalgia, ¿no?, al ver cómo ha cambiado el país. Así es correcto. Muchos hemos sufrido. ¿Qué le diría en esta ocasión al presidente Bukele? Que sigamos adelante. Este régimen, que no lo quite nunca. Así tiene que ser. Hasta atrapar al último. Hasta atrapar al último. Para que respetemos al ser humano. ¿Qué opina usted de esta gente de la oposición que anda diciendo que las personas tienen miedo a los militares? Que por favor busquen visa para Nicaragua, que se vayan para allá o para Venezuela. Aquí no queremos gente así. Queremos gente que trabaje para el bienestar del pueblo salvadoreño. Porque se lo merece. ¿Y qué opina de las personas que convocan marchas solo para ensuciar las calles, manchar las paredes? Se vayan de ponerles una multa, expulsarlos del país mejor. Gente así no queremos en El Salvador. Queremos gente trabajadora. Gente humilde. Gente que saquemos adelante el país. No gente que vengan a destruir el país, a ensuciar el país. Sus últimas palabras para el presidente Bukele. Vemos que ahí pues ha rodado las lágrimas. Tiene mi apoyo, mi gobierno. Siempre y cuando pues él esté trabajando para el bienestar del pueblo. Ahí está el pueblo con él. Un 95% estamos con él. Ese 5% pues que se vaya para Nicaragua mejor. ¿Su nombre, don? Don Tomás Cuellar. Ok, muchas gracias, don Tomás. Ahí vemos a don Tomás pues que hasta le entró nostalgia al destacar el trabajo del presidente Nayib Bukele. Y pues rodó lágrimas. Lágrimas que se aprecian.